Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, y ni el héroe de suertes extrañas, azulados en humos y vino. Viejas radios resongan canciones, un garden arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de búe y descordado, de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan, otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad Con el alcohol Suelta un gorrión Que por el aire del alma se va Con el alcohol El boliche conversa en silencio Sus palabras de vidrio y tabaco Cuando llueve las sombras florecen Desolados versos de papel Los amantes se buscan el alma Naufragados de urgencias preguntan Y el destiempo les duele en el alma Laberinto Tema el amor La soledad La soledad Con el alcohol Suelta un gorrión Que por el aire del alma se va Con el alcohol La soledad Tibio gorrión Que por el aire del alma voló Y otra vez vuelva a buscar Bolicho viejo en tu ayer Lo que nunca volverá Je스 no enfermos De la soledad De la soledad De la soledad De la soledad Tus amantes